Quiere más, el pueblo quiere más, quiere más, quiere más Pero lastimosamente nos tenemos que despedir Y será entonces hasta mañana, una de la tarde Con la canta delante 507 y nos despedimos con el Mo, 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 Goyoro Mo, 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 Goyoro Mo, 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 Mo Mo, Mo, Mo Mo, 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 Mo Mo, 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 Mo Mo, 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 Mo Mo, Mo, Mo ¡Suscríbete! ¡Gracias!